Nelson, llegó Nelson, ay 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 ay, amigo ¿Cómo va Nelson? Buenas tardes Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, bien No lo vi ¿No viste Gran Hermano? Ah, le pregunté si vio Gran Hermano Nelson Nunca lo vi Gran Hermano ¿Nunca viste Gran Hermano? Nunca es una porquería Ah, güey Santi, Santi no lo permití No, bueno, no tiene que ver Estoy con vos, Santi Respeto tu opinión, Nelson No, no, no Te respeto, te banco Siempre moderado Bueno, porque Santiago es crítico Yo de lo que he leído de Santiago Que además es muy afectuoso conmigo siempre Gran tipo, Santi Así que no lo conozco personalmente Un tipazo Siempre ha sido muy afectuoso Un tipazo, muy generoso Muy generoso Pero cuando lo escucho en la nota Siempre conoce muy bien lo que es bueno, lo que es malo Y dice, bueno, este es mi trabajo Claro Porque para hacerlo Bueno, es un formato muy exitoso en el mundo, ¿no? Gran Hermano, Santi Sí, lo sé, yo jamás lo vi No Es dicho lo mismo, que es una porquería Lo condujera quien lo condujera Hoy en día es O paritaria es al 100% O entrar en la casa de Gran Hermano Así que Hoy más que un programa es una salvación Igual me impresionó eso de Mi sueño era entrar en la casa de Gran Hermano Es muy fuerte Es muy fuerte Bueno, hay una diputada, ¿no? Una exdiputada Si tenés 20 años, yo te lo entiendo Ahora ya siendo exdiputada Exdiputada, expareja del ex intendente Moreno Walter Festa, ¿no? A Cambro Walter Festa Sí, sí Diputada a integrante de Gran Hermano Sí, de la casa de Gran Hermano Son los sueños de ella Bueno, muestra los valores, ¿no? Los valores De la sociedad, ¿no? Claro Tampoco tiene nada de mano Bueno, pero tanto como el sueño, Johnny En un momento uno soñaba con recibirse de médico Progresar en la vida, ¿no? Entrar en la mano El sueño, ¿eh? La casa de Gran Hermano Bueno, son gustos, ¿no? Son, sí, tengo Los valores están medio trastocadinis, ¿no? Sí Sí Igual Pero vos estás muy bien Muy linda, ¿eh? Muy linda Muy linda ¿La casa? A Sandy le gustó No, a la chica Ah Hay chicas muy, muy bonitas Y hay varones muy facheros también Sí, sí Lo bueno es que hay diversidad, ¿no? ¿Quién hizo el casting? No hay solo estereotipos Alberto ¿En serio? Bueno, ahora voy a decir una cosa Por lo que veo Ustedes lo conocen bastante Ah, bueno, sí Lo estuvimos viendo anoche 21 puntos, Nelson ¿Cuánto? Nosotros teníamos que hablar de esto Y lo tuvimos que ver, Nelson 21 puntos, sí Picos de 23 puntos, Nelson Y hay que ver las cosas populares Hay que verlas Por eso no le escucho Digo, jamás lo vi Lo veríamos Claro Como Tinelli, ¿viste? Hay que ver un poquito Bueno, Tinelli ya no Pero cuando eran las cosas Las cosas populares Ahora, hubo un cruce político ¿Viste lo que le dijeron a esta diputada? No Bueno, ella contó ¿La polenta? Claro, ella contó Que le gustaba cocinar Y alguien que sabía Que era aliada kirchnerista Le dijo ¿Cocinas polenta? Oh, va a haber grieta Va a haber grieta en la casa Qué va Pero pasa en esa En ese aspecto Debo decir que Marcelo ha sido muy respetuoso Porque yo siempre lo he dicho Y lo he dicho públicamente Que las cosas que él hacía A mí no me gustaban ninguna Y las he criticado duramente Y lo acepto Así que Marcelo Sí, sí, sí Marcelo Hugo Marcelo Hugo Sí, sí, claro Sí, sí, sí Lo he dicho en público Y en la radio Cuando trabajaba en la radio de él Claro En realidad fue un gran momento Muchas veces lo hablábamos Lo hablábamos con Jorge Le decía Che, viste qué porquería Con Jorge Ah, con Jorge Lanata Al aire, ¿no? Compartíamos radio Y hablaba mal del producto Del dueño de la radio Le va a haber encantado a Marcelo Ese pase Bueno, lo toleró Seguramente que no Está muy bien No, está bien Sobre todo cuando hacían esos programas De tomar de pelo a la gente Ah, sí Ah, eso no era ¿Te acordás, Jorge? Que lo hablábamos Toti Sí, sí Estorti Igual yo estaba viendo ahora Una parodia que había hecho Pablo y Pachu De Gran Hermano Buenísimo Boludo, me cagué de risa Muy bueno Muy divertido Había cosas que estaban buenas Obviamente no las hacía Tinelli Sino que las hacían los actores De Tinelli Claro Pero felicitaciones a Del Moro Porque O sea No, por supuesto Primero le ganó en radio a Pergolini Y ahora le está ganando a Tinelli En la televisión ¿Me entiendes? Claro Bueno Se está cargando a los dinosaurios Perdón A los grandes A los conductores tradicionales Eso no quiere decir Pero eso es consecuencia De este programa que había Que no le fue bien Se llamaba ¿Cómo era el rostro? ¿Cómo era? No, ese es el de Natalia Oreiro La máscara Que no le fue bien No, no funcionó No funcionó No funcionó ¿Ves cómo estoy enterado De la nota con la mamita? Pero escuché Pero es verdad que Santi Le ganó a Pergolini Y a Tinelli Es verdad Sí, así es Sí, pero además Se escuchó de FM Santi Hace muchos años Gracias chicos Sí, Club del Moro Club del Moro Muy bueno Interesante con un perfil Muy interesante De separación De una cosa De lo que yo hago Otra cosa de mi vida Ah, sí, sí Él es un chico De su vida Muy bueno Pero bueno El programa Es lo que es Obvio No te gusta No le gusta nada No, porque jamás lo veo Pero ponelo hasta noche Un rato Cuando salí de TN Un horita meter en el fondo Mientras escuchás el piano Qué lindo sería ser Un gran hermano Acá en este edificio Se ven cosas actorales Se ven cosas actorales Que son buenísimas Que están en las plataformas De actores jóvenes Hay un grupo brasileño Que está haciendo humor Con la campaña Es espectacular Hay un grupo italiano Mirá Que está haciendo humor También de actores Que hizo humor Con la campaña política De un talento Ahora, vos te imaginás Un gran hermano De Radio Rivadavia Por ejemplo Que esté Majul Babi Checopar Pablo Rossi En la casa Pablo Rossi en pijama Imaginátelo a Pablo Rossi Pijama de seda, ¿no? Pablo Rossi en pijama de seda Haciendo té de algo al disco Claro No, no Un té Earl Grey Claro, porque El programa lo que busca Es que se lleven todos mal Claro Y que allá pelea Que allá un poquito Los que lo ven El de otro día cambian Entonces ellos se llevan Imaginátelo a Pablo Peleándose con Majul Por la comida Lavar los platos Enano Peleándose así No existiría Terrible Majul en el gimnasio Alguien dejó una frenada En el inodoro Y no fui yo Bueno No lo denuncie Solucionalo ¿Cómo vas? Lo solucioná No Yo no tengo por qué hacerme el cargo Bueno Pero siempre No, no, no ¿Usted Luis cómo es con los cuidados de la casa? No, yo soy muy pulcro de mis cosas Por favor Muy pulcro Por favor Por favor Sería muy gracioso verlo en el confesionario En el día de eliminar El confesionario es cuando el gran hermano Que es un locutor Le pregunta a una persona Quien quiere eliminar de la casa Entonces van votando todos Y el más eliminado se va de la casa Y además cuenta los problemas que tuvo Claro, claro, claro O sea, lo que busca es como la delación Claro Un millón humano Claro Es de los peores Luis, ¿a quién eliminarías de la casa de Rivadavia? Nelson es malo Nelson es malo Nelson no es malo Nelson es bueno ¿Vos lo nominarías a Nelson? Sí Le voy a hacer la espontánea ¿Por qué? ¿Y cómo lo argumentaría? Que se tiene que ir de la casa Claro ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gusta de Nelson? Estoy clavo en espontáneo ¿Qué es la espontánea? Nelson es una persona que Tiene dos caras Se hace el buenito Pero Te la manda a guardar, ¿eh? La espontánea es cuando voluntariamente Un integrante creo que vota Por la expulsión de otro Sin que le pregunten Roja Roja y esquiva ¿Se lo dice al gran hermano? Se lo dice al gran hermano Va el confesionista Tengo algo que decir Quiero votar espontáneamente a Nelson Ah, mirá vos No sé después cómo sigue ¿Por qué Luis lo querés echar a Nelson? Sí, sí Porque Para el tipo No ¿Cómo vas a decir eso a Nelson? ¿Qué te vas a decir eso? De ningún modo Qué bueno, qué bueno Con vos está todo bien Pero a las 19 ¿Sabés lo que me dice últimamente? ¿Qué te hace? Me voy Me voy a las 5, ¿eh? Me voy Me voy porque me esperan el TN Me voy Me voy Ayer no Ayer tuvimos Ayer Por ejemplo ¿Usted hace pase con Julio Lagos? ¿Un pase largo? No Porque se tiene que ir al canal Claro, claro ¿Cómo te agarraron, Luis? ¿Cómo te agarraron? Pero, a ver La gente trabaja, Luis No es que se va a la casa Claro, claro El tema es el siguiente Claro, ahí está Está pensando No, no, no Estamos Estamos sosteniendo La radio Estamos ya escalando Muy bien, muy bien Llegaron muy buenos Hemos subido las mediciones Muy bien, muy bien No es momento de Retirarse Bueno, pero Se va a trabajar No es que se va a la casa Se va a TN Claro, no, no Nelson no es capaz De pedir en TN Chicos, llego un poquito más tarde Porque tengo el pase No vas a llegar más tarde Por un pase No, no, no Así que Lo nomino para que se vaya No, lo que hubo una espontánea Tremendo, contundente Tremendo Así que Esa es la base de Gran Hermano Esa es la base Esa es la esencia Yo le voy a preguntar a Alfredo Que nomina O sea, la delación Exactamente Humillan al humano Y que se maten entre todos Para ver quién queda Hasta último Es una exposición De la miseria humana Totalmente Es que es eso Es un blanqueo de actitudes Claro, claro Es la vida misma Sí Y Santiago ¿Qué rol tiene ahí? Es el conductor Conductor Claro ¿Y él qué hace? Y él dice Vos estás nominado Vos no estás nominado Vale, va diciéndolo ¿Qué va? ¿Todos los días? Eh, no sé No, no Creo que va así Tanto no sé Va todos los días Está 24 horas Por una aplicación De Pluto TV Pluto TV Que es gratuita Y ahí podés ver En cualquier momento Hay que estar A las 5 de la mañana Mirando Hay gente que está Sí, pero por ahí A la noche Agarran alguna actividad Ah, una actividad Hubo toletones Sexual Sí, claro Y pasa todo Tienen sexo Ahí es como la vida Se cepillan los dientes Van al baño Tienen sexo Se ve Todo, todo Casi todo Después arman una carpita En la cama Totalmente Y dentro de la carpita Copulan Bueno, tipo los penales Lo que pasa en los penales Que arman carpitas Tienen horas vistas Lucas Morales No, pero es Tengo horas vistas Es un hombre Mucho gran hermano En todos los videos Por todos lados Y a cualquier hora Nunca lo vi Nunca lo vi Cuando van al baño Y se caca Y se ve No, no se ve No, no se ve En la habitáculo Creo que no hay Hay primer plano Hay plano general De cuando se están bañando Pero creo que eso No lo pasan al aire Y obviamente Cuando hacen popó No se ve Pero se ve Una persona sentada Así caca No, basta Falta el olor Alfredo Alfredo Para Alfredo ¿A quién nominaría usted De esta casa Que somos periodistas? Por supuesto que lo veo ¿Lo veo? Un periodista Tiene que mirar todo Bueno, es que hay un cordobés Hay un cordobés Y Alfredo debe hinchar por él Hay exceso de cordobeses Mira, así Quiero nominar a Pablo Rosa ¡No! ¡No! ¿Cómo Pablo Rosa? ¿Qué empuñaje? Se tiene que ir de la casa De Gran Culeado ¿Gran Culeado? Hay una pica De Cordobés Hay un tema no resuelto Que viene de otra emisora Me parece Hay varias picas Es un encanto Pablo Terrible No, esta no me la esperaba De Leuco contra Rossi La casa de Gran Culeado Aparte yo me lo imagino Todo el día en traje A Rossi Se levanta la cama en traje Se acuesta en traje Se acuesta con lentes Se acuesta con lentes Se acuesta con lentes Es como a Mariano Grandona Exacto Haciendo un asado con el traje Va el peluquín en traje también Es como Massa Hace el asado en camisa Claro, claro ¿Por qué lo nomina a Sarro? Se tiene que ir Pablo Rosa Pero ¿Por qué? De la casa de Gran Culeado ¿Qué quiere venir usted, Alfredo? ¿Por qué? ¿Quiere venir usted? Ya está usted a las nueve ¿Por qué? El cupo cordobés Lo tengo yo Ya está completo conmigo Es de un inhembre Pero no hay un solo cordobés El cupo de cordobés indignado Lo tengo todo yo Qué barbaridad Pablo no tiene tanto acento Como vos, vos lo mantenés Por eso Encima hay un cordobés Que se quiere aporteñar ¿Usted siente que es un Que lo quiere copiar? Que usted es el original Y hay una copia Yo soy el verdadero Son dos estilos distintos El único No, son de estilo distinto Sí, claramente ¿Pablo es un cordobés arrepentido? ¡Epa! Qué fuerte, ¿eh? Es un cordobés Que quiere agradar a los portes No Bueno, usted también No No Vos no Porque yo Me vine hace como 40 años Y sigo hablando igual Es la nada más ferreira Del primo político Totalmente Pero, por ejemplo En su casa Un beso a nada más ¿Se conocen con nada más? Sí En su casa imagino Que habla cordobés Cuando salía Hacía así el hula hula Y bailaba ¿Hula hula? Pero Alfredo Yo no entiendo en su casa Que hable cordobés Pero con sus amigos Habla cordobés Por ejemplo, se junta a comer un asado con Luca No habla cordobés Hola, Alfredo ¿Ya están los chinchulines? Sí, lo tiene Dale vuelta y vuelta Dale Ponle un poco de limoncito Pero, ¿y el changuito? ¿Por qué no arrancó hablando en cordobés? ¿Qué pasó? ¿Y el changuito? ¿Se rompió la cultura? Diego, ¿no? Diego, ¿no? Diego, nación Claro Le damos un beso Es porteno Pero escuchaba al papá Todo el día hablando en cordobés Bueno, pero no se le pegó No se le pegó Diego pasa más tiempo con Nati J Que con Alfredo Es otra cosa No se le pegó ni eso Ni el compromiso No ¿Viste que se le publican? No, no, no No digas Totalmente Es un gran periodista Político Y ahora también Diversificado Conductor Se tiene que ir Pablo Rossi De la cama No Ahí está Pablo No, muy duro Pobre Pablo Qué bueno Bueno, a Víctor Hugo Yo A mí me contaron que hay internas allá En el otro bar Y Víctor Hugo con el gato El gato con Navarro Hay un lío En la misma casa Estamos todos con Vivir Como el 17 de octubre de ayer Esto es un gran hermano periodista Ya se empieza a ver el fin de ciclo Estamos todos en la casa El fin de ciclo hace mella en todos lados Hay que ver Atención Nodo tecnológico de la banda Santiago del Estero Sergio Massa Está anunciando obras de desarrollo productivo Fíjense qué diferencia Qué diferencia Antes lo teníamos a Dujovne Que Decía Cuando estaba compañía Decía No volvamos al fondo Se mofaba de los actores Que Protestaban Que En redes sociales Decían No volvamos al fondo Y después él Terminó Gestionando Un préstamo Vergonzante Y vergonzoso Con Por favor Nelson No me interrumpas No me interrumpas Hay mucho desarrollo tecnológico En la banda En Santiago del Estero En la banda Tiene un tren Que se llama El tren a progreso Es espectacular Parece un tren alemán Vos lo tomás En cuatro estaciones Y cuando llega Yo no terminaba acá En medio de una villa miseria Uuuuh Cobró Samor Pero ahí no No Así que Víctor Te lo recomiendo Muchísimas gracias Ahí vamos a estar El estadio también De fútbol La banda de Melco Mirá Está Germán Ahí está Germán Y Pautazo Los dos juntos Mirá Ahí está Por eso quiero destacar Que Sergio Massa No es como todos los otros Ministros de Economía Que nos han endeudado Esa es la diferencia Dujovne Estaba con Cristín Lagarde Todo el tiempo Le daba choco a Ross Para intentar convencerla Para que nos dé más plata Y que debamos más Sí, pero No se dio a todas las presiones De Cristalina Giorgieva Hay que destacarlo Pero lo dice Máximo eso Víctor Hugo Perdón Tengo un quilombo ¿Qué dice Máximo? Bueno, Máximo Lo está acusando de eso Pase letra, chicos Pase letra ¿Qué dice Máximo? Es que no hay línea ¿Te das cuenta que no hay una línea uniforme? Hay que bajar línea ¿Vos con quién hablás dentro de ese espacio? ¿Con quién hablás? Yo no necesito hablar con nadie ¿Cómo que no? Sé que es tu forma habitual de hacer periodismo No, no, no Hablar con alguien que te baja en línea y eso reproducirlo ¿Y tu programa se llama Bajada en línea? No, se llamaba Bueno, se llamaba Canal 9 Porque yo bajaba en línea Magdalena te acordás que te dijo que no ¿Me están sugiriendo que a mí me baja en línea? No, Magdalena se lo dijo Magdalena te cantó a las 40 Dejemos el pasado atrás Vivamos el presente ¿Vos con quién te referenciás de esto? Porque ayer viste el acto del 17 de octubre ¿No queda eso? Sí ¿Vos con quién? Una expresión popular Masiva Fíjense Qué enorme Y extraordinario Que es el peronismo Que tuvo muchos actos Pero si sumamos Si sumamos Todas las personas que fueron a los 5 actos Ahí Era un kilómetro 30.000 5 actos era un kilómetro Más o menos Pero viste lo que dijo Máximo O sea, digamos No son 30.000 Viste, viste O sea, digamos Javier O sea, digamos Qué ganas de terminar con todo esto ¿Qué harías? No, Javier O sea, digamos Qué ganas de terminar con todo esto ¿Qué pondrían en aplazote, Javier? O sea, digamos O sea, digamos Soy liberal O sea, digamos El liberalismo sabe lo que es El respeto El respeto irrestricto Por el proyecto de vida del otro O sea, digamos No asesinaría a nadie No es muy bien Pero diputado Miley Massa también fue liberal al principio Porque estaba en la UCD O sea O sea, digamos O sea, digamos Sí Mire cómo terminó ¿Sabes? ¿Sabes el apotegma De un pensador del peronismo? ¿Sabes lo que me dijo? O sea, digamos Nosotros necesitamos De los liberales Para que después Vayan en canas por nosotros Sí, efectivamente O al caso de María Julia O sea, digamos ¿Cómo se vería en Gran Hermano? No, pero va a ser al revés Porque yo voy a incorporar a los peronistas Y los voy a hacer liberales a ellos O sea, digamos Se va a dar vuelta la tortita Pero mirá la pregunta que te hizo Javier, ¿cómo se vería en Gran Hermano? Qué buena pregunta Me encantaría un Javier Sí, claro O sea, digamos Si me dejan hacer ser yo Mirá que hay que respetar reglas Hay toda una casta ahí Que hay que, viste Votaría la casta usted A la casta O sea, digamos No, así Haría mi estrategia personal Y sin los mastines No se puede llevar los mastines Y a Karina tampoco No Sin Karina Claro Tiene que entrar sin Se puso malo O sea, digamos Ahí sigue Hacele complicado Voy a tener abstinencia Sin la hermana Pues sabés que yo todos los días Practico lucha Bombate con los mastines Lo saca a pasear Menos mal que aclaró Menos mal Acá hay Y lucha con los mastines ¿Puede vivir sin su hermana? ¿Puede vivir? O sea Sí, o sea Qué difícil Qué difícil Qué buena pregunta le hizo ¿Sabés cómo le dice la hermana a él? ¿Cómo? El jefe El jefe ¿En serio? Muy bien, Jonathan Acá están preguntando Porque es la genio Y es el jefe O sea, digamos Pará, me deja mandar un beso A toda la gente que está mirando por YouTube Que son un montón ¡Mierda keynesiana! ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo insulta a la audiencia? Les encantan No se quieren desde Merlos De Galicia, España De todos lados De hecho, acá alguien pregunta por Alejandra ¡Upa! ¡Upa! Un hombre ¡Hola! Miguel Quintero Si usted lo conoce ¡Ay, ay, ay! No Mira vos Diosa total a Legallos ¡Epa! Gracias, Miguel En el mejor pase Con el mejor equipo de la radio Alguien te está tirando un perrito Atención Por ahí Pero No, estoy detectando todo No hay mensajes Pero preguntan por el sexo tántrico de mi ley En serio ¿Cómo haría con eso? Porque no respeta los tiempos de la tele O sea, digamos La lonita, como vos dijiste ¿No? La lonita O sea, digamos Carpini Carpini Yo cada tres meses ¿Eh? ¿Cómo cada tres meses? ¿Tres meses? Libero les pibis Pobrecita, ¿no? Pobrecita Qué mal Pobrecita Pobrecita La que le toque de turno, ¿no? Se van a le salir Con una gana terrible, ¿no? Pobrecita No te creas Porque ellas O sea, digamos Ellas gozan mucho Pero Tengo mucho más aguante Claro Usted se transforma ¿Cuántos? ¿Siete segundos? Sabés que a mí me dicen Bacamala, ¿no? ¿Por qué? No, no, no Es que Usted cuando Cuando llega el momento Es un semental No lo para Hay que controlar Las reservas Las reservas Pero Siempre se controlan No se dilapidan Escúcheme Una vez que usted abre el chorro No aguanta ni un minuto Eso se No, pero para Dicen que Los que practican Es tremendo lo que dijo Es terrible La barbaridad que tiró Nelson Y es así Es así Como se lo presenta Es una cosa Dime la canilla Y ya pa Nelson ¡Ah! Es así Nunca lo imaginé Nunca lo imaginé No, se testó a mi ley Somos médicos Somos médicos Yo me imagino Me imagino Me imagino Este pase ha hecho cosas Me imagino Un agujero, una represa No, me imagino Las glándulas seminales Diciendo Por favor Llegá ahora Por favor Y no Relienta Seguimos al aire O nos levantaron Javier Es fisiología pura Es fisiología pura Es medicinales Aunque no lo creas Lo tengo bien controlado Lo mío se encuentra gotas Se fue al pasto Nelson Poner acá Fisiología pura Fisiología pura Pero espere Es cierto que aquellos que practican sexo clántrico Pueden alargar el momento de mayor placer Y hacerlo de minutos Sí, sí O sea, digamos Yo puedo estar O sea, digamos Tres meses Con esa abstinencia es imposible Por ejemplo Tres meses No sin hacer el acto O sea No el acto Pero sin desaculado El momento del acto El coito Dura Puede durar minutos Sí Pero en ese momento ¿Qué piensa? Por ejemplo Banco Central ¿Qué dijo el Coble? ¿Qué dijo Cavallo? Claro ¿En dónde pone su mente en blanco? O sea, digamos En Cuba ¿Qué piensa? ¿En Cuba? Está en ese momento Y dice Cuba La miseria del comunismo Fidel Castro La reta La reta Sí, o sea, digamos La reta Muy buena Sombrilla Es muy sombrilla La cara del guasón No 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 Por ahí se te aparece la novia Y ahí Ah, no Es bestia Vale Después la reta que escucha esto Pasa facturas Sí No 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 se puede creer No se puede creer No soy esperla La reta O sea, a mí no me vas a poder comprar O sea, digamos Qué duro Qué duro Qué duro Qué duro Muy bueno Qué espectacular Bueno, entonces me imagino que lo va a nominar a la reta Claro No nos dijo Claro La espontánea es para la reta Va, no sé No sé, capaz a María Eugenia O sea, quién nomina No, pará Cristina Creo que la no O no Entre Cristina y la reta ¿Quién nomina? Muy bien, Nacho Muy bien Muy buena pregunta O sea, digamos A Pablo Kertchunov ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No está No está Es sencilla la pregunta ¿Es Cristina o la reta? O sea, digamos Sí, pero Ese economista Hiper alfonsinista Sí O sea, digamos Acá preguntan si le daría a Cristina Pero me parece un poco O sea, digamos ¿Me dejan expresarme? Sí Perdón, perdón, perdón Que Pablo Kertchunov ayer Dijo que había que subir retenciones e impuestos Sí, sí O sea Pero yo le pregunto ¿La reta o Cristina? La reta o Cristina Es fácil Binario O sea, digamos Son los dos lo mismo Son parte de la casta No, ¿cómo que lo mismo? O sea, digamos Son socios No, ¿cómo que lo mismo? O sea, digamos ¿Socio? ¿Quién formó parte? Uno cree en la constitución y en la corte Otra no Ay, cómo salta el defensor De ella la reta Uno es defensor de la corte De la constitución Esa pauta sí se puede ver ¡No! No seas respetuoso con Nacho Ortega Es un periodista honesto ¡Vos! ¡Sos un niño! ¡Defensor de los amarillos! ¡No! ¡Justo de la reta no! ¡Justo de la reta no! ¡Defensor de los amarillos! ¿Querés que te ponga más bicisenda? No, no, no No, al contrario Precisamente las detestan Es binario ¿Cristina o la reta? ¿A quién vota? Son lo mismo En la casa gran hermana Son un monstruo bifronte Son hermanos siameses del gasto público No, bueno, pero Cristina está siendo investigada por la justicia claramente Bueno, o sea, digamos No, eso es un dato objetivo O sea, digamos La justicia lo tiene que O sea, digamos Resolver a eso Entonces no son lo mismo Ellos es lo que ¿A quién elegirían? O sea, digamos Los dos ¿Y si Margarita fuera gran hermano? ¿Qué haría? Ah, es verdad Buena pregunta Esa es buena Buena pregunta, Margarita Lo pasaría todo el día en pedo ¿Por qué Margarita? Todo el día es que había Me lo imagino Todo el día es que Margarita Tomando sol en el jacuzzi Qué momento, claro, claro Ay, sí ¿Y nominaría a alguien? ¿Nominaría a alguien? Si Tiago me dijeron que ya se tiró la pileta Un divino Tiago me encanta Sí, es el cartonero Se ve que la vio Sí, lo estuve viendo Muy bueno ¿Y cocinaría como le cocina a las milanesas a susitos? Para los pares de gran hermano Yo sería la cocinera ¿En serio? Si haría brownies locos Es una Margarita con exceso Es refumada Margarita Refumada Perdón, ¿y Facundo? ¿Facundo a quién nomina? Porque esto, viste Esto es ojo Claro, está bien Ojo Hola, soy Facundo Manés Me parece que necesitamos un gran empático No No es que un gran hermano Un gran hermano no va a encontrar empatía Una gran empatía No, no hay empatía Quilombo Gran hermano de Quilombo Bueno, yo estoy para romper Porque mi candidatura nació para romper Soy rupturista Porque no soy político Soy un rompedor Soy médico Un rompedor Un rompedor de estructuras ¿Qué vas a romper? Así que voy a nominar A Mauricio Macri ¡Eeeh! Pero ¡Qué bomba! Pero Manés Se tiene que ir de la casa Porque es un extremista ¿En serio? Se tiene que ir Pero entre Manés Entre Cristina y Macri ¿Vota a Macri para que se vaya? Ustedes juntos por el cambio Ustedes no están en el oficialismo Me parece que Tanto Macri como Cristina Son dos caras de una misma moneda No, no, no No digas Son pavadas Te valió críticas Es sobrecito de azúcar eso Ustedes lo tienen que elegir Pero no es lo mismo No es lo mismo Son dos extremos No, no es lo mismo Y son parte de lo mismo Y se tienen que ir Qué fuerte ¿Y Mauricio? Vengo a desalojarlos ¿En serio? Hola, soy Facundo Se trabó Se trabó Se trabó, Gaby Totalmente cuidado Vengo a desalojar A la vieja política Mirá Es fuerte Como mi ley Se trabó O sea, digamos Yo no tengo nada que ver Con este zurdo Pobre ese Radical hiperinflacionario ¿Cómo iba a decir zurdo? Pero sí Pero usted Tanto usted Como Facundo ¿Qué tienen de nuevo? O sea, digamos Sí, bueno Que no estuvimos antes Con la casta Y nada más Bueno O sea, digamos Ya los otros fracasaron Ya lo vimos ¿Cuántas sesiones Diputados fue? Ahí va O sea, digamos Nelson Me parece Que te vas a comer Una demanda Basta demanda Basta, basta Todo demanda Acá piden Acá preguntan Por Ritondo Ritondo En la casa En YouTube Están pidiendo Por Ritondo Para mí va a nominar A Santini ¿A quién? Claro Yo lo rajo a todos ¿En serio? Menos a usted Tiene una patada en el culo No Cristian Sin violencia Sin violencia ¿Qué sin violencia? Mirá cómo son ¿Cómo son? Mano un desagradecido Un poco sí Un poco sí ¿Y mi ley? La verdad que sí No, bueno Con Javier Tenemos que limar A Pérez Lo tenemos que sumar Al espacio Muy bien Muy bien Qué aperturista Pero estos radicales Usted tiene capacidad ¿Viste cómo son? Los radicales tiran pa' va ¿Cómo son? Yo le decía a Mauricio Al principio No nos unamos con los radicales Tiran pa' va Tiran pa' va Tiran pa' va Salvador un ejemplo Es el único Que no rompía la boca No estaba ahí Viste Haciendo un procedimiento Diciendo No, pero Los derechos humanos Pero por ejemplo Ritondo Si usted en la casa En la casa de gran hermano Tiene que limpiar Usted se lo pide a otro Que lo haga Lo obliga Se corta la luz Y ocurre Primero las cucas Primero echamos Todas las cucas Y después vemos Tiramos gamexanes Hacer limpieza De gusto Sí Limpiamos todos los cucas Por lo que vamos a cerrar Independiente Independiente va a ser el campeón Limpieza Pero usted había estado con Goyano También al principio Bueno, sí Y hay que acordarse de eso Yo le quiero preguntar a Lilita ¿No? ¿A quién nomina? No se adaptó No se adaptó ¿Quién? ¿Y se quedó con todo después? No, no Después No se adaptó Después se mandó cagado Escúchenme Lilita Usted que tiene mucho Hay mucha interna ¿A quién nomina usted Para la casa de gran hermano? Que nunca la espiaron Como la gobierno de Macri Eh, por eso Tremendo Ya me imagino Para qué lado va Sí Digo Me parece que no es momento de limpiar Chicos Ah, bueno Bueno Tenemos que unir No, perdón Pero esto que usted dice De que lo espiaron Claro Eso no estaba bien Lilita Miren, yo los adoro a Mauricio Y a toda la banda de espías Que él dirige Se nota Lo quiero muchísimo Tentame Pero estaba pendiente De todos mis movimientos De los de Horacio De los del Colorado ¿Era a Mauricio ¿Era a Mauricio o era Arribas y Magdalani? Claro Arribas y Magdalani Claro Yo planteé la diferencia Con Con la turca Porque llama la atención Que lo diga ahora Sí Eso es llamativo Yo se lo dije Yo se lo dije a él en persona Pero y públicamente no ¿Por qué lo dice ahora? Bueno, porque ahora estoy para afuera No son las elecciones Así que hay que aprovechar ahora Claro Después Y quemar gente ¿Cómo quemar gente? ¿Cómo quemar gente? Claro, claro Pero ya no tiene el mismo poder Igual que antes Lili Problema de Mirta y de Joaquín Que me invitan Claro, claro ¿Cómo habla cuando vale Joaquín? Sí, tú Ya genera más repercusión En el costado kirchnerista Que en los medios tradicionales Con esa denuncia A mí me llama la atención Yo lo escribí en Twitter Cuando lo vi Que haga estas denuncias Después de dos o tres años Porque me sigo hablando Con chicos de la cámpora Yo hablo con chicos de la cámpora Como cuando estaba en el Ari Que estaba ahí Todo más mezclado Y trato de Trato de convencerlos De convertirlos Claro De mostrarles el Evangelio La Biblia Qué lindo Rezo por ellos Para que se conviertan Muy bien La Biblia del Calefón Claro ¿Y qué habla con los chicos de la cámpora? Hablamos esto un poco Ninguno la soporta a Cristina Ninguno soporta a Cristina Pero no se van de la cámpora Pero no creen en la república Como ustedes Claro Yo creo en el arrepentimiento ¿Estás arrepentido? Creo en el arrepentimiento En algún momento se van a arrepentir ¿En serio? ¿Y Cristina se va a arrepentir en algún momento? Ella es una gran víctima ¿Víctima? Es una gran víctima ¿Lilita? ¿Víctima de la cámpora? ¿Víctima de la gran víctima? Víctima de la gran víctima Víctima de la gran víctima Víctima de la gran víctima ¿Te acuerdas? Ella también es otra víctima Ellas integraban la comisión de lavado Con el tema de los bancos ¿Te acuerdas? Ya por el 99 Sí Claro, me acuerdo Yo la conozco de ahí Claro Claro De ahí que éramos amigas Claro, claro Sí, después la denunció por todo Bien denunciada Ahora Lilita Una víctima porque se tuvo que hacer cargo De la herencia del marido mafioso Ah, bueno, no Pero no es víctima, no Usted que ha denunciado la corrupción De hecho adelantó la causa de vialidad en 2008 Del gobierno nacional ¿Un ganco? ¿Tró corrupción en la oposición? Claro Yo le denuncié la corrupción ¿En qué momento? Bueno, Ritondo lo denuncié Sí, con Massa Hace poquito Con el negocio con Massa Claro ¿Qué fue? Massa también No sé si es oposición oficialista Ah, es oficialista Es del ministro de Economía de este gobierno Yo no sé dónde está ahora En un momento En un momento coqueteaba Bueno, se acuerda Con el cambio Y es amigo de la recta Que lo adoro también Ella adora Pero te manda ¿Se acuerda cuando en el 2013 Ustedes ganaron Que ustedes formaban la lista Con usted Pino Solano Prarga y Victoria Donde ¿Se acuerda? ¿Qué banda? ¿Se acuerda? ¿Qué banda? Faunen Faunen ¿Y usted fue con la cartera? Faunen Yo me fui con la cartera Sí, sí Con Pino Lo dejo hablando solo Que dijo me comí Pobre Pino Un cerdito Me fui a comer una pizza Porque Pino estaba hablando De la derecha De la derecha De la derecha Claro Sí, sí Pino dijo me comí Un cerdito bastante Estábamos con Biner también Con Biner ¿Te acordás de Biner? En retrospectiva Eso fue medio armadito ¿No, Lilita? Sí Fue llamativo Estaba esperando que le saquen Todas las fotos Las cámaras Agarró la carterita Bueno, pero ese después vino Lo de Gualeguaychú Y así nació Cambiemos Claro, claro Y así desalojamos Al carnerismo Al carnerismo Al carnerismo Bueno, Nelson Creo que es momento De preguntarle a Carlos ¿A quién nominaría En esta casa? ¿Te gustaría estar Vos señor? Guarda que Carlos viene bravo hoy Ah, bueno Ah, bueno Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Carlos Está de viaje Está de viaje Lo extrañamos Estoy en el éter En el éter Sí, se lo extraña Puedo viajar Pero siempre voy a estar En Rivadavia Muy bien Eso es muy importante Muy bueno ¿Ves gran hermano? Claro Sí, de vez en cuando Mirá No lo tenía, la verdad Extraño a una solita Silveira Cuando decía Adelante mis valientes ¿Te acordás? Sí Cuando les contó Que se cayó a las torres Sí Claro, claro Que tiraron a las torres Extraño a una Tamara Paganini ¡Oh! ¿Te acordás? ¿Quién era? Era otra cosa Participante gran hermano Hoy es productora Ah, sí La productora Gastón Treseguet También Claro Hermano de Sol De Sol Participante De Gran Hermano Sí, mirá No sabía Nelson, te estoy ilustrando Desconocí Gastón Treseguet Desconozco todo Del Gran Hermano 1 Del Gran Hermano Mirá Ahora hay que prestar atención A uno pelado Como yo Sí Alfa 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 Le gustó Alfa Sí Tiene fotos en su Instagram Sí, sí, sí Con Carlos Menes Con el turco Menes Y con Mauricio Máñez Mirá Pará Ya le filtraron algunos chats polémicos ¿No? ¿Cómo? Sí, sí, sí Hay chats Alcón, alcón Es barbaridad ¿Qué dice, por ejemplo? Pidiendo Para algún distraído que se nos pasó Sube memes Memes Subió un meme de un helicóptero Diciendo, Alberto, tómatelo ahora ya Claro, claro, claro Está repolitizada la casa Sí, me parece que quisieron hacer una grieta allá adentro Ah, mirá Alcón, alcón Se va a pelear con la diputada Kirchnerita Claro, claro, claro Bueno, la diputada, viste lo que publicó a suya Que está en un organismo del Estado Y cómo puede ser que esté trabajando en el Estado Y estar en la casa Vamos a estar con Gran Hermano un largo Yo creo que entre Gran Hermano y el Mundial Tiramos Bueno, ahí Sergio Chousa acaba de poner eso Upa Gran Hermano y el Mundial Llegamos Puso Llegamos al 18 de diciembre Un economista kirchnerista festejando Gran Hermano y el Mundial Pero alguien que le avise a Chousa que están redivididos Sí, sí, claro, claro Total, la de él está Claro ¿De dónde saldrá? Todos los días ¿De dónde saldrá? Chequea el home banking Y aparece Aparece Mi hija Aldana Arroyo Dice Miguel Hoy cumple 22 años Ah, qué bueno La podés saludar Gracias, capo Sí, claro Un beso enorme Buen cumpleaños Tantiagúriate 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 Bueno, Eduardo Raúl Cieiro Dice Te mandamos un gran saludo de Gabriela y Eduardo Desde San Martín de los Andes Estamos acá trabajando en el carrito a orillas del lago Lácar Escuchando el gran pase Qué lindo Y nos manda la foto, miren lo que son Guau Espectacular Qué vida Qué durmida Colores, ¿no? Qué vida espectacular ahí Rubén Juárez Dice Con mi admiración de siempre Desde Pergamino Los estoy escuchando Son unos genios Una vida de tango tiene Rubén Juárez, ¿no? Sí, sí, claro Qué vida Qué linda vida Rubén Juárez Rubén Juárez Pensé que lo voy a cerrar más rápido No Es un gran músico Mira Siempre con atención, ¿no, Carlos? El amigo Melchor Cuidado No, no, no Cuidado Por favor, filtre bien, Carlos Con cuidado Con cuidado Que este pase de hoy fue tremendo Que sepas que es mi momento preferido del día Dice que son dos hermanos Melchor y Juancho No, no Adivinen el apellido No, no, cuidado Tranquilo Un abrazo para Mary también Que dice ¿Cuál era la familia anterior? No, ya está Capellido, no, capellido No, no, capellido Mira, dice Hola, Carlos Hace cuatro Casi cuatro meses Te mandé este mensaje Porque mi hermano Se había ido de viaje por trabajo Y hoy volvió Aunque Con algunos pequeños inconvenientes En Ezeiza Tuvieron que esperar más de una hora Arriba del avión Que venía de Madrid 740M Porque Migraciones estaba lleno Perdió de tomarse El Tienda León a Mar del Plata De las nueve Consiguió el de las doce Y en Chacumus Pararon el micro Porque se rompió el aire acondicionado Bienvenido a la Argentina Teniendo que esperar dos horas Nada como una gran bienvenida Bien a Argentina Claro Si podés mandarle saludos a José Que le espera una vuelta eterna a casa Más de dos días viajando Y ahora casi las mismas horas de vuelo Que de micro hasta llegar a casa Pobre sí Son su compañía Y la nuestra con mi mamá Bueno, nos manda saludos Felicitaciones Desde la helada y ventosa Mar del Plata Qué lindo Mar del Plata Qué frío hacía la semana pasada En el coloquio de ideas Un ventolín Tremendo Mirá, acá dice Mario Te escucho junto a mi vecina jodida Está loco, Lucas ¿A qué vecina? ¿Cómo, perdón? Es muy jodida ella Se llama Anaconda Viuda de Cascabel No, no, no Tenés que editar, Carlos Carlos, léalo en voz alta en su casa Antes, lé, antes Claro Me faltó lo de la familia Melchore Que me quedó No, basta No tientes a las fieras Melchore y Juancho Para que tengas cuidado ¿Cómo se acuerdan eso? No, yo no acuerdo Para que tengas cuidado María José Milet dice Hola, Carlos Decíle a Johnny Que se pase por el orzuelo Un anillo de oro Sí, totalmente Es la receta de mi abuela Lo va a aliviar Saludos desde Colón, Buenos Aires Muy amable Hay que frotarlo y quema eso Tenés que cuidar Tengo acá, sí Tengo el orzuelo, no se me va Adrián dice Aguante Leucón Y Pablito Rossi Aguante Córdoba Muy bueno Aide Álvarez también Hola, los estoy escuchando en vivo Son unos genios Vero Teixeira también nos escucha Lilian también Charly nos manda un chiste de monjas Bueno, pero Este chiste dice Siempre lo contaba un confesor Que tuve de matemáticas En una facultad católica Bueno, se debe ser tranquilo Saludos para Mercedes también ¿Quién más? Gustavo Dice Soy Gustavo de Avellaneda, Santa Fe Mandarle un saludo en el pase A mi prima Estela Nudo No 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 Tenés que vibrar Son temiendo Son temiendo Cuidado Juan Pablo Gays también Nos manda saludos Mira Dice Para el pase saludos otra vez Débora No, cuidado No, no Basta Débora Mucho a Débora Plá Totalmente Mucho Débora ¿La señora Mela? ¿La señora Mela no? No, no 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 Miguel Quintero dice Querido Carlos Mientras espero tu editorial de esta noche Bueno, te agradezco por los brillantes pases de toda la semana Te mandamos un beso desde Merlo San Luis Muy lindo Sí Ah, tiene una prima francesa Cuidado, cuidado Emils Lacom No Es tremendo Pues se tientan y no pueden seguir Tenemos que salir a estirar A estirar este momento Claro Es muy difícil Un beso a Emils Es tremendo Lacom Lacom ¿Qué va? ¿Con E o sin E final? Deben ser parientes de Metrans ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba Metrans? Enrico 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 ¿Lacom con E final, Carlos? Siempre es con E final Ah, sí Pero no se pronuncia No se pronuncia Lacom Claro Saludos de Marcelo Esparisi Sí El mejor pase Dice Visto desde otro ángulo El mejor pase Muy bien Bueno Bueno Marcelo Mendieta También nos manda saludos Gabriel dice Hola gente Carlos Que Johnny Le mande un saludo A una amiga uruguaya Cuidado Cuidado No, no, no Cuidado Ya está enviado Listo Bueno Enviado Enviado Un saludo Un saludo A la amiga uruguaya Dale Tremendo No ¿No? No Irreproducible Claro Ana María Bonafine Graciela Agostino Catalina también Gustavo Hernando Todos los días los escucho Nelson ¿Qué pasa que a veces habla bajito? Está como Se coloca bajo el micrófono Y no se le escucha Ah, bueno Vamos a Mucha gente reclamaba escucharte más fuerte Vamos a corregirlo Más fuerte Pablo Busandri también Lo que hay que decir Es que a veces Nelson Se tienta Y un montón Se agacha Se pone timidón Se pone timidón Se pone timidón Bueno Qué bueno Eh A ver Cuidado Cuidado ¿Qué pasa? Carlos Cuidado 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 Bueno A ver Esto es revisación En un proctólogo Perfecto Sí Revisación Sí Perfecto De la hora, ¿no? Vos tenés en cuenta Los chicos Hay que ver Que encontró en hora 6 En hora 12 En hora 9 En hora 3 Pregúntan después ¿Qué dijo que quería decir? Cuidado Resulta que va un ciego al proctólogo Sí Entonces Se va a hacer el examen Terminado Disculpe doctor Mientras usted examina ¿Puedo tomar su pene? No Qué llamativo El doctor sorprendido le pregunta ¿Por qué quiere agarrar mi pene? Claro, ¿qué tiene que ver? No, es para asegurarme Que lo que me está metiendo Es el dedo ¡No! ¿En qué se parece Una siesta con tu mascota A un colchón gane En que el placer Se disfruta con los ojos cerrados Colchones gane